Música Conozcamos el cuadro de danza folclórica Imágenes Catrachas y como ellos han transformado vidas. Este cuadro de danza comienza con el amor de su director hacia el folclore hondureño, una pasión que ha practicado desde su infancia, hasta llegar a recibir capacitaciones con profesionales de este arte, como el maestro Carlos Gómez, manifiesta su director, Selvin Hernández. Ahora continuando un legado que él ha dejado, muy importante, porque si hay algo que él siempre manejó en el cuadro nacional y lo manejó ahora con la Universidad Pedagógica, es que el folclore debemos mantenerlo, debemos mantenerlo y ese es el legado que nosotros tenemos y estamos trabajando. Selvin comentó que estuvo desde 2004 trabajando de forma ad honorem para la institución, tras fallecer su mentor, pero eso lo ha llevado a obtener muchos logros en su vida. De aquí creé mi familia, mi esposa era bailarina también del cuadro Imágenes Catrachas, entonces todo lo he formado acá prácticamente, tuve una, todos mis problemas los he resuelto bailando danza folclórica. También ha sido fuerza para hacerle frente a los problemas, uno de ellos la depresión que tuvo que atravesar. Una depresión también después de haber salido de un trabajo, de un trabajo, y una depresión bastante grande, una persecución horrible, y yo la vine y la cubrí aquí. Vine al cuadro de danzas y lo que hice fue enfocarme más dentro del folclor, involucrarme más con el profesor Carlos Gómez, que fue un bastón muy importante dentro de mi vida, por el hecho de que siempre fue un apoyo, y con folclor lo pudimos, pude solventar todas mis depresiones, todas mis angustias. Claudia Leiva, bailarina en este grupo, expresa cómo se siente cuando representa a su país por medio de la danza. Un sentimiento casi inexplicable, el que yo siento cuando estoy recibiendo los aplausos, porque es bonito ver que la gente nos está apoyando a nosotros cuando nosotros representamos nuestra cultura, nuestras tradiciones por medio del folclor. El maestro Selvín menciona algunos lugares donde han estado transmitiendo la riqueza cultural a nivel nacional e internacional. En El Salvador, hemos estado en la Universidad Andrés Bello, hemos estado en Nicaragua, he estado en Panamá, he viajado a Colombia, y como grupo también viajó a Ecuador. Entonces, y a nivel nacional, pues sí hemos viajado, creo que casi a todo Honduras. Los puede encontrar en Facebook como Cuadro de Danza Folclórica Imágenes Catrachas, y para recibir sus servicios, puede llamar al 9518 1719. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Marlin Vásquez, les informó Kentir Álvarez.